El Gobierno lo hacemos mejor prepara los actos culturales que deslumbrarán a los asistentes en la inauguración de los Juegos Intermunicipales Cesar 2023, que se celebrará este 8 de julio a partir de las 5 de la tarde en el Estadio Armando Maestre Paballó. Estos primeros juegos deportivos que van a unir a toda la familia cesarense en torno a nuestros niños y niñas deportistas de todo el Departamento del Cesar. Vamos a hacer una inauguración espectacular, no antes vista en nuestro Departamento del Cesar, a partir de las 5 de la tarde, es totalmente gratis, los invitamos a que vengan a ver el mejor show de sus vidas. Vamos a tener más de 350 artistas en el show principal para que todos vivan y sientan lo que es nuestra cultura y nuestro turismo del Departamento del Cesar. Las preparaciones y ensayos que se han dado con intensidad durante los últimos meses buscan replicar el éxito y magia que se vivió durante la inauguración de la última versión de los Juegos Bolivarianos. La inauguración de los Juegos Bolivarianos dejó el nivel muy alto como la mejor inauguración que se ha hecho en la historia de los Juegos Bolivarianos, incluso en los Juegos Deportivos que se han realizado en Colombia. Esta inauguración de los Juegos Intermunicipales 2023 del de nuestro Departamento del Cesar va a ser el doble de mejor, así que los invitamos a que vengan, a que disfruten de toda nuestra cultura. Tenemos un show espectacular, no antes visto. La inauguración es totalmente gratis, la entrada es libre, solamente tienen que venir organizados en familia desde temprano, las puertas se van a abrir a partir de las 5 de la tarde, invitamos a todos a que vengan en orden.